Con corazón y sin solidad Allí son los tambores Con amor y sin solidad Que gocen los bailadores Porque empezan los arruqueros Con ritmo, sabor, orgullo Yo bailaré con mi nena Y usted baila con suyo Porque empezan los arruqueros Con ritmo, sabor, orgullo Yo bailaré con mi nena Y usted baila con lo suyo Yo bailaré con mi nena Y usted baila con lo suyo Carolina Rumba, rumba, salsa, zumba Sabor a salsa y arrumba Como yo nací, rumpelo Rumpiéndome y en la tumba Yo nací, rumba, salsa, zumba Sabor a salsa y arrumba Con amor y sin solidad Que son los tambores Y se pongan a bailar Con ritmo, bailando A rengo, ya Con rumba, salsa, zumba Sabor a salsa y arrumba Tóquenme salsa rumbero Yo encargo de los cuero Con rumba, salsa, zumba Sabor a salsa y arrumba Ay, que voy a hacer la cosa, mamá Ay, arrumba, salsa, zumba Ay, arrumba, salsa, zumba Ay, arrumba, salsa, zumba Sabor a salsa y arrumba Ay, que voy a hacer la cosa, mamá Ay, que voy a hacer la cosa, mamá Ay, que voy a hacer la cosa, mamá ¿Que voy a hacer la otra cosa, mamá Cómo lo encargo de los cuero Cómo lo encargo de los cuero 36, ahora 28 es tiempo de la ley. Salsa y arrupa, sabor a salsa y arrupa. Hay que hacerlo de este edad, con los 60 exigen más. Salsa y arrupa, sabor a salsa y arrupa. Pero saben, me gustan toditas, las flaquitas, las bajitas, las bolitas. Salsa y arrupa, sabor a salsa y arrupa, sabor a salsa y arrupa. Mi salsa no muere nunca. Esto se llama Salsumba, sabor a salsa y arrupa. Esta es la salsa que yo prenecía, esta es la salsa de la cedería. Esto se llama Salsumba, sabor a salsa y arrupa. Ay, 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 canta y no llore. Azul, claro que es colorado con una salida estrella. Entre toda la bandera, que es la bandera más bella. La mía, la bólicuada. Y eso, el beso que estaba acabando, cuando está comenzando. Y lo fuerte es que es. Ay, 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 ay. Y esto se llama Salsumba, sabor a salsa y arrupa, sabor a salsa y arrupa, sabor a salsa y arrupa, sabor a salsa y arrupa. Y a los rockeros asustan. Y a los rockeros asustan. Sabor a salsa y arrupa. Encontraron a Rumba. Sabor a salsa y arrupa. Muertecito en el arroyo. Sabor a salsa y arrupa. Y la salsa tradicional, la que le sirve y apoyo. Sabor a salsa y arrupa. Y la salsa que no muere nunca. Sabor a salsa y arrupa. Y la salsa que no muere nunca. Sabor a salsa y arrupa. Sabor a salsa y arrupa. Y la vinyl para la batir y con Juan está en salsa y no hay mucho alma. Sabor a salsa y arrupa. Esta es la salsa que está sabrosa y no la consulta. Sabor a salsa y arrupa. Salve la salsa y arrumba Estaba la salsa y arrumba Esta salsa sabrosa Tavisito se acomoda Salve la salsa y arrumba Mi salsa no muere buscar Salve la salsa y arrumba Dice así Que te avicen cuando irán a su orquesta Que no estoy creciendo en tu pueblo Los mejores músicos de todas las mujeres Agua pa' ti, agua pa' mí Agua pa' el pollo, quiqui Agua pa' ti, agua pa' mi son Escucha el acorde y canta así Agua pa' ti, agua pa' mí Agua pa' ti, agua pa' mí No me sigas el bajo, me irá todavía Agua pa' ti, agua pa' mí Hasta que nos avisen la policía Agua pa' ti, agua pa' mí Yo quiero agua, sabrosa, pero no aquí Agua pa' ti, agua pa' mí Yo quiero agua, sí, sí, pero yo quiero agua Agua pa' ti, agua pa' mí Déjame lo liso, no, que me gusta, sí Agua pa' ti, agua pa' mí Agua pa' el pollo, quiqui Agua pa' ti, agua pa' mí Mi secuencia como a mí Agua pa' ti, agua pa' mí La orquesta entera me manda así Agua pa' ti, agua pa' mí Yo quiero agua, sí, sí, pero yo quiero Agua pa' ti, agua pa' mí Agua, sí, sí, pero yo quiero Agua pa' ti, agua pa' mí Agua bendita del cielo Agua pa' ti, agua pa' mí Agua, sí, pero yo quiero